¿Qué es lo que se trata de medicamentos? Del packaging también, pensando en la influencia de internet y en el hecho de que ya dispone de una farmacia Andorra que hay productos de toda Europa, Meritxey conocidos. ¿No te escuchamos, Meritxey? ¿Estás silenciada? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, perdonad. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con vosotros dos que habéis hablado desde luego la importancia de que sea todo muy visual, que todo sea muy bonito y que sea muy farmacéutico. Yo creo que una de las cosas que hemos de ver es que la farmacia está cogiendo mucho campo a la perfumería. Vale, hasta ahora la farmacia se dedicaba a la venta de los fármacos y la perfumería o la cosmética está mucho más de lado. Y estamos captando una nueva clientela que además es una clientela más joven pero mucho más experta. O sea, al cliente no le vamos a engañar. Entonces, sí que es muy importante lo visual pero también tenemos una ventaja que, no sé, hay farmacias que tienen mucho el autoservicio pero yo creo que una de las claves de la farmacia es la dispensación. Entonces, cuando la facilidad que tenemos en la farmacia de aconsejar el producto, que esté todo súper bien colocado pero de poderlo aconsejar, no vamos a necesitar yo tanta visual, todo tan bonito porque estábamos hasta el farmacéutico de TAS al final. Yo creo que es lo que quiere el consumidor que nos viene a la farmacia y busca el consejo. Si no, porque para qué va a venir a la farmacia si puede estar en un supermercado, lo coge y lo pone. O sea, hemos perdido la exclusividad. Ya no tenemos la exclusividad de que este cosmético solo se vende en farmacia. Por desgracia, todo se vende en todos lados y si no. Luego, por otro lado, a mí me parece, por ejemplo, yo como personal, ¿cómo querría un empacaje? Yo quiero cajas. Yo entiendo que las cajas no son sostenibles pero sí yo quiero cajas porque es que yo tengo la farmacia y como le pasa a muchas farmacias, llena a tope de cosas. Si lo tengo el típico bote con una botella tal cual, otro redondo de cristal, otro no sé qué. A mí me supone un desorden en la farmacia y una imagen como de bazar horrible. En cambio, a mí me lo ponen todo súper ordenado en la casa, muy homogénea. A mí no me gusta el... Estoy hablando personal mío, ¿eh? No me gusta multicolorido. O sea, yo no necesito estar en un supermercado que la gente pase por allá y diga, oh, ¿cuántos colorines? No. Estoy yo detrás y lo que quiero dar es una imagen de producto de calidad. O sea, yo realmente no necesito tener 25.000 colores en la caja y 25.000 de esto. Yo quiero que tenga una imagen de seriedad y que el producto sea lo bueno de dentro. La persona que me va a venir que pueda ver en la caja estén todos los distintivos. Evidentemente que esté lo del cruelty free, que todo esto, que esté la caducidad, que esté el modo de uso. Yo sí lo necesito porque realmente nos va a diferenciar esto, que sobre todo la caducidad, porque hay muchos colométricos que no llevan caducidad. Esto yo creo que nos diferencia mucho del otro tipo de sector que puedes encontrar en el supermercado o las grandes superficies que venden de todo hoy en día. Pues a mí es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, sí que opto por el cristal. Yo sé los serums, los cosméticos buenos, porque realmente cuando tú compras un cosmético, la parte sensorial me parece súper importante, como tener una cosa muy reciclable, muy bonito, todo muy de cartón, todo muy así. Pero yo, si tengo un target de lujo, voy a ver y voy a decir, bueno, a ver, todo esto es muy chulo, pero esto va a ir bien para mí. Y entonces, cuando tú compras un cosmético, lo primero que haces, te lo pones. Y realmente el efecto del cosmético no lo ves hasta tanto tiempo. Si tú o el cosmético, ya de entrada, te han vendido esto, pero tiene un packaging un poco set y que todo es muy reciclable, pero yo no sé, yo probablemente lo voy a abandonar. Voy a decir, bueno, creo que esto no me hace nada para mí, esto no es para mí y lo va a donar. Entonces yo creo que el farmacéutico, estando detrás, lo que ha de expresar es confianza y calidad del producto, más que colorines. Y luego, también me parece muy importante, es en el concepto de las redes sociales, que las redes sociales están siendo muy fuertes en el e-commerce. Entonces, creo que es tan importante el packaging como la historia que explica el producto. O sea, el packaging ha de ir ligado. Por ejemplo, hay unas marcas en Estados Unidos, no sé si habéis visto, es un Boon, que ha sacado unos cosméticos que son de colores, pero muy monocromos. No son de 25.000 colores, son muy monocromos. Han puesto un muñequito que es el que va sonriendo y este muñequito es el que está explicando las historias. Entonces, es súper identificativo que la persona cuando lo va a comprar ya se acordará porque solo ha visto 25.000 redes sociales, porque es lo que decimos, el storytelling este que te da el mismo packaging, la misma imagen del producto. Me parece súper importante. Me parece muy importante también que no nos olvidemos de que hay mucha gente que va de viaje. Y hay packs que no se pueden usar. O sea, me parece muy práctico un body milk en una bolsa que se va a quedar plegadita y va a estar dentro de un neceser perfectamente. Como le metamos un bote redondo, precioso, como una pompa, como habéis dicho, que probablemente se va a abrir y de esto no te lo llevas de viaje. Yo creo que la gente se está moviendo mucho y la gente está buscando mucho esto. Sí que están buscando los packs. Me parece una muy buena alternativa que las laboratorias fabriquen un tamaño y un tamaño más de viaje. Esto me parece súper buena alternativa. Y luego, sobre todo, veo mucha, mucha tendencia en todo lo personalizado. O sea, lo de por qué no vamos a poner una edición limitada, hecho por un artista. Porque yo creo que los millennials están buscando mucho unirse mucho con el arte, muy personalizado. Que sea que te identifiques mucho con el producto. Entonces hay que mirar mucho. Los expertos ya lo sabéis. Y esto es mi opinión personal en cuanto a mí a la venta. O sea, que me gustan las cosas muy ordenadas. Y si no están muy ordenadas, precintadas, el airless, sobre todo, me parece fundamental. Me gusta mucho el airless. Pero, ojo, un airless que luego lo podamos abrir. Porque a mí me decepciona mucho y le decepciona a muchos clientes que tenemos un airless buenísimo porque te das la sensación de que es que te ha quedado la mitad del producto en el bote. Entonces, si este airless es fantástico, pero te queda... Esto también lo vas a rechazar porque a veces, oye, es que he comprado una cosa y a la mitad ya lo tengo que tirar. Y luego, me parece muy buena idea, la idea del reciclado de productos. O sea, no solo el rellenado. El rellenado o... He visto algunos que están haciendo que te compran los envases. Esto me parece muy buena idea porque implica mucho al cliente. O sea, yo creo que el cliente se va a unir mucho con la marca y decir, ostras, no, es que yo estoy cooperando con esta marca, estoy comprando una cosa y estoy cooperando. Evidentemente, depende del target de cada persona. Y nosotros, por ejemplo, yo con mi marca lo que he procurado es que sea también todo muy blanco. Lo que yo he hecho en... No sé si habéis visto mis productos. Y me dicen, ¿y por qué lo has hecho más en esto? Porque yo quería que mi producto formara parte de nuestra dieta. Y entonces, a mí yo quería un producto que igual, en la mesa del desayuno ponías el azúcar, el colacao y el colágeno. Entonces, para eso yo tenía que hacer un producto que fuera así. Y que fuera como mis productos, el color y el poder de mis productos son el interior, el color está dentro y por fuera es blanco. Entonces, esto es lo que yo he jugado un poquito con mis productos. Y yo creo que mi visión... No sé si me he dejado alguna cosa, pero vamos. No, perfecto. Perfecto, me dice. Muchísimas gracias. Bueno, tú has introducido el tema de la sostenibilidad, que un poco no lo ves asociado al lujo, pero sí que hay ahora ejemplos de lujo sostenible. Supongo que ahora irán surgiendo en el webinar. Ahora hablará Jordi Aroní, de NG Plastics, y un poco nos vas a explicar el tema de la sostenibilidad en packaging, ¿verdad? Así es. Bueno, buenos días a todos. Yo he venido aquí en el clúster porque hace un año y medio que no hago reuniones y estoy un poco hasta las narices de hacer cosas online. No he decidido por fin ver a mis compañeros del clúster, ¿vale? A lo cual les agradezco que me hayan abierto las puertas. Ya estaba un poco ya hasta aquí arriba de algunas cositas que nos han llevado a la pandemia. A ver, nosotros somos NG Plastics, somos unos fabricantes, nosotros inyectamos plástico y una división de las nuestras es hacer tapones para farmacia. Cuando nos propusieron a nosotros hablar sobre packaging farmacéutico, a mí me entraron unas dudas al respecto. Y unas dudas porque se está hablando mucho de producto y se está pasando con la sostenibilidad, se está dejando al final del mensaje y un poco por encima. Yo cuando hablo de sostenibilidad, nosotros compramos muchas toneladas de plástico y las transformamos en tapones. Entonces, a mí lo que me interesa, como fabricante, es poder estandarizar al máximo la producción de los tapones. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago un tapón, cuanto menos complicado sea ese tapón, menos plástico y menos complicado, más fácil será para reciclar para el final de la cadena. O sea, yo estoy hablando desde la punta de arriba del todo y la punta del final del todo. Entonces, uno de los problemas que yo me encuentro es que muchas veces se busca esa personalización extrema de un envase y eso nos implica que nosotros no somos capaces de desarrollarlo por unas inversiones iniciales, por unos volúmenes que no compensan la inversión, etc. ¿Qué pasa aquí? Que el cliente acaba comprando un distribuidor que ese distribuidor lo ha importado de no sabemos dónde. Entonces, tenemos aquí una disparidad de materiales en el mercado. Una vez, al final de la cadena, no entro en lo que es la distribución y la venta, pero en la final de la cadena tenemos una línea recta que se han fabricado tapones o botellas y han acabado todas de muchas formas, de muchos materiales y de muchos colorantes distintos en un container. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez es más difícil de reciclar. Entonces, me ha interesado mucho lo que ha dicho Carlos, de que cada vez hay más slivers en la farmacia. Pues eso es fantástico para mí, porque nosotros podemos fabricar tapones estándar y vestirlos, cada cliente lo puede vestir como quiera y eso es una lámina PET que si se trabajan bien las tintas, pues es 100% reciclable. Y el tapón, yo lo hago blanco y una botella transparente y aquí todos los fabricantes lanzamos menos variedad en el mercado y el cliente medio, el de la farmacia, puede conseguir una comunicación de marca que sea apropiada con su producto. Otro hándicap que nos estamos encontrando también son los materiales. Es decir, a mí, cuando menos materiales nosotros consigamos trabajar, pues al final será mejor para todos y sobre todo para el gremio de recicladores de Cataluña, que es con el que colaboramos. Entiendo que si trabajamos todos polietilenos de baja y de alta y trabajamos todos polipropilenos, pues puede ser mucho más fácil, al final de la cadena, poder llegar a reciclar esos materiales. Entonces, no es mi tarea en cuanto a marketing para un producto farmacéutico, pero sí que me gustaría a mí añadir al debate si ser sostenible o hablar de reciclabilidad de los envases no es estandarizar los envases. Entonces, si podemos estandarizar un envase, lo podemos decorar, como decía Carlas, con un slip, entonces podríamos llegar a decir que un material estándar tiene un valor de sostenibilidad y eso es un valor que creo que habría que destacar. ¿De acuerdo? Nosotros fabricamos tapones. La usabilidad, uno de los problemas que tenemos es la estanqueidad de los tapones y como estos, el tamper evidente, cuando se rompe y puede volver a usarse otra vez. Ese es uno de los temas que estamos trabajando. Y la reducción de plásticos, en reducir material de plástico con nuevos tapones que pasen, por ejemplo, ahora hemos pasado un tapón de 6 gramos a un tapón de 3 gramos y medio. O sea, la reducción es bastante grande. Y cuanto menos colores, para mí mejor, créanme. O sea, que añado yo el punto este de sostenibilidad, pero desde el punto de vista del fabricante y del reciclador y cómo podemos doblegar todos esa curva. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Gracias. Nos falta la visión de Rafael Sánchez de Raffesa, que también están especializados en packaging para perfumería, cosmética y farmacia. Entonces, cuando quieras, Rafael. Perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel, pero no pasa nada. No eres la primera que pasa. Bueno, pues nosotros desde Raffesa llevamos casi el año que viene, en 2022, hacemos 40 años. Desde el principio, pues bueno, la idea de Raffesa es ofrecer un packaging a todo tipo de cliente, desde la oficina de farmacia a grandes firmas. Y siguiendo un poco la línea que ha comentado Jordi, sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba, porque al final, he preparado una pequeña presentación que quería compartir, muy sencillita, pero que me sirve, porque hoy en día la sostenibilidad es un tema que no podemos dejar de lado. Y sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con materiales o nos centramos mucho en materiales y nos dejamos de lado un poco el proceso. Y al final, todo tiene que ir de la mano, porque el proceso también es importante. Y es la manera de decir cómo podemos ser un poquito más sostenibles. Y ya no se trata solo de, evidentemente, buscar materiales sostenibles, de materiales reciclados, que se hace que reciclar, sino al final la R más importante es reducir, ser minimalistas. Al final, menos es más. Podemos buscar un vidrio que pueda ser reciclado, más sostenible, con menos uso de recursos fósiles y demás, pero luego podemos hacer una decoración basada en cuatro tintas, cuando no sabemos que por cada tinta hay una merma, con lo cual, si los reducimos a dos o incluso una, pues esa merma es menor, por lo cual, el gasto energético es mucho menos. Vamos a aprovechar más el material. Yo quería aprovechar, a ver si me deja compartir la pantalla. De acuerdo. Bueno, es un poco la presentación que os quería compartir. Al final es esto, ¿no? En Rafesa apostamos por la sensibilidad de nuestra lucha contra el cambio climático. Creemos que el uso responsable de la energía, el uso responsable, el reciclaje y muchos otros actos contribuyen a construir un medio ambiente más sostenible. La selección de materiales para nuestros productos es fundamental para luchar contra el deterioro de nuestro planeta. Nuestros productos están creados con materiales reciclados y reciclables. También asesorando a nuestros clientes de cómo ser más sostenibles con pequeños gestos. Es un poco lo que estaba explicando. Quizás, pues, reduciendo tintas, siendo más sostenible en esos aspectos. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues, bueno, porque un poco la Comisión Europea lo que nos está diciendo es que de aquí al 2050 tenemos que tener las ceroemisiones netas de casos de efecto invernadero. Y luego también con un tema importante, que el crecimiento económico no está reunido con el uso de recursos y luego que todos estamos implicados. Todos absolutamente estamos implicados. Es el primero al último. Y esto es muy importante comentarlo porque el otro día en una reunión decíamos podemos hacer una campaña impresionante, buscar materiales más sostenibles, pero si no concienciamos al consumidor final y no hace un buen uso de ese envase una vez que ha finalizado su uso, es decir, si no lo lleva al punto adecuado del reciclaje, nuestro trabajo ha quedado en nada. Al final, ¿cómo lo hacemos? Pues, al final, es poner un uso eficiente de los recursos, cambiar de un modelo lineal a un modelo económico circular, pero, insisto, divulgando, ofrecer, digamos, al consumidor toda la información, el cómo podemos ser más sostenibles, participando en una restablecimiento de la biodiversidad. Está muy bien el hecho, y lo vemos en nuestro día a día. Compramos un billete de avión y hay un cheque de decir, bueno, tu consumo de CO2 a la atmósfera ser tanto lo sustituimos o plantamos tres árboles, no, cuatro, bueno, está muy bien, pero al final, si reducimos, es mucho mejor. ¿Qué es esto? Reducir la contaminación. Nosotros, como hecho fundamental y con ánimos de estar pendientes, pues, en este año 2021, nos hemos certificado también con la ISO 14001. Uno de los puntos que trata la norma, y aunque nos pueda parecer, se tiene que convertir en una herramienta de trabajo, pero lo que habla principalmente es la divulgación, la divulgación de la sostenibilidad. O sea, es una cosa que nosotros, desde Rafesa, intentamos con nuestros clientes y también con nuestros colaboradores, pues, intentar de hacer un packaging mucho más sostenible. Aquí os digo, pues, empresas que confían en nosotros, es una pequeña representación, pero lo que digo, yo creo que desde el tema del packaging sostenible, no lo podemos centrar en empresas pequeñas. O sea, al final, todos, desde la oficina de farmacia hasta los grandes fabricantes, creo que podemos hacer mucho. Yo creo que hay cosas para comentar en la mesa redonda, y que me he apuntado mucho, pero sobre todo estoy muy de acuerdo con Jordi, también con lo que decía Meritxell, no descartar en la caja, porque ella lo necesita, y estoy de acuerdo en un tema de orden, pero se pueden buscar soluciones mucho más sostenibles y que no esté reñido, ¿no? O José, que hablaba de las letras pequeñas. Bueno, ahora os saldrá. Yo creo que en la mesa redonda podremos hablar, pero hay soluciones sostenibles, pero que pueden cubrir estas necesidades. Daniel, y muchas gracias. Y para iniciar esta mesa redonda, también había comentado Meritxell el tema del airless, que sé que vosotros también domináis. El aprovechamiento al 100% del producto, ¿podrías un poco ver qué soluciones hay? Por supuesto, el airless es un producto muy novedoso y que lleva ya años, pero siempre va mejorando. Hay diferentes tipos de airless. Yo, está en el airless que decía que se podía abrir y demás. El airless también pierde un poco la propiedad de cuando se abre, porque si no, ese preservar el producto del contacto con el aire lo perdemos. Sí que es verdad que hay productos airless que van en una bolsa. Y ese, muchas veces vemos que la bolsa se va agotando, pero no solo el producto. Nosotros este sistema no lo comercializamos. Nosotros siempre nos hemos enfocado más al tipo de airless, que digamos que el dispensador es inviolable y que además lleva pistón. Lo que conseguimos con el émbolo es que sí que se consigue el aprovechamiento al 100% del producto. Aquí también es un tema importante que es saber envasar. Muchas veces nos encontramos airless con bombas que no son suficientemente potentes o con densidades que no están adaptadas. Todo esto siempre, antes de ponerlo en marcha, hay que mirarlo, porque siempre puede provocar una pequeña bolsa de aire, que es lo que nos provoca que deje de funcionar, que el producto no se agote, etcétera, etcétera. Es un producto complejo, pero que si se hace bien, la verdad es que aprovecha muy bien el producto. Y, Carlas, en relación al tema del ecodiseño, has comentado algunas medidas sostenibles y diseño, pero ¿podrías profundizar un poco más sobre este tema? Sobre el tema, perdona, que no he escuchado desde el principio. De ecodiseño, ¿estáis aplicando, os piden los clientes que apliquéis medidas de ecodiseño cuando diseñáis un producto? Sí, mira, te agradezco la pregunta porque quería hacer un poco de hincapié en algunas cosas que han dicho muchos de los compañeros. A nivel de ecodiseño, y perdonar la expresión a todo el mundo cuando se sientan delante de un briefing con una primera propuesta, a todo el mundo se le iría a la boca, ¿no?, de ser sostenible, ser solidario, ser... pero realmente trabajar sin mermas, con materiales 100% reciclables, con tintas, con base de agua, con tal, es más caro. Como norma general, suele suceder que empiezas con un briefing de máximos, vamos a ser sostenibles, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos, y cuando llega el budget, cuando llega el presupuesto de producción, hostia, hay ahí un susto, si dices, bueno, pues... si mata usos polares, tampoco pasa nada. Intento hacer esto un poco lúdico, porque realmente hay una parte de enseñanza, ¿no? Siempre nos dicen que el diseñador tiene que enseñar al cliente, de explicar muy bien. Al final, el cliente debe confiar en el diseñador, igual que nosotros confiamos en el farmacéutico, porque es nuestro prescriptor, el diseñador es el prescriptor de un nuevo proyecto, hacia en este caso una farmacéutica. Cuando un diseñador se le encarga un proyecto, entiendo que haya ciertas restricencias desde departamentos de marketing o desde departamentos de compras, pero les pido que deberían dejar asesorarse, escuchar, porque al final nosotros sabemos tanto del diseño como de marketing, como de las opciones de compras reales que tiene nuestro shopper en el retail y también sabemos de los procesos productivos, cómo podemos coger lo que comentaba Daniel, pues mermas en el airless o cómo imprimir, ¿sabes? Y esto, al final, también es ecodiseño, porque el otro día comentaba un compañero en la previa que tuvimos, transportar cartón o lo que decía José Ibáñez, que muchas veces tenemos un packaging que es perfecto, que eso se quede, pero luego nos mandan un PLV gigante que pesa cero, lo estamos transportando. Es un poco la paradoja que estamos viendo todo el mundo hoy en día, ¿no? Todo el mundo quiere ser vegano, estar healthy, estar bien, no sé qué, y quieres comer un plátano pero lo pides por Amazon y te lo trae un tío en moto. Es que, al final, a veces, muchas veces, nosotros mismos se nos generan paradigmas que no somos conscientes, porque estamos en una sociedad de consumo tan bestia donde recibimos tantos inputs y siendo muy sinceros, pienso que es muy, muy, muy difícil erradicar de un plumazo todo el tema este que hemos generado durante tantos años. Tenemos que concienciar la sociedad, tenemos que concienciar al consumidor final, debemos concienciar, en este caso, al farmacéutico o a los clientes que nos entran en el estudio de diseño, pero siempre ir de la mano de nuestro productor, en este caso, pues la imprenta o la empresa de plásticos, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para que nuestro cliente final tenga ese proyecto sostenible, real, que sea pagable, no sé si la palabra es correcta, porque realmente es complejo. Quería hacer también una puntualización a Mary, no sobre sostenibilidad, pero sobre, has dicho una cosa, Mary, que dices que te gusta la neutralidad del packaging, que para ti sería perfecto que todos tuvieran una estandarización de formatos en el lineal. Las marcas realmente compiten contra otras marcas ¿para qué? Para que el que más se distancie de su competidor es el que realmente compra. Yo cuando viene un cliente al despacho le digo, si logro que yendo a una binoteca, yendo a un super, o yendo a una tienda, tu producto, la gente lo coja, es 90% que lo van a poner en el carro. Esa diferencia la conseguimos con un cambio de formato. Entiendo que para vosotros sería mucho más lógico y fácil tenerlo todo super ordenado y vosotros prescribís, pues que realmente cuando tenéis la tienda llena es muy difícil. Muchas veces os vienen al punto de venta con el producto. Entonces ahí el tema de los formatos yo pienso que también es un tema a tratar con tiempo, estandarizar, que ciertas tipologías de productos no superen ciertas medidas, también por un tema de transporte, de sostenibilidad, pero bueno, aquí influyen otros factores que nosotros desconocemos como es la logística. Pero al final hay tantos puntos clave en torno al diseño del packaging con el cual podemos ser más sostenibles que hoy en día pues están un poco en el aire. Porque Meritxel, así por alusiones como Carla te ha comentado cosas, también te quería yo preguntar por el tema de las monodosis, la pandemia, si veis que ha afectado al consumo de productos de venta en farmacia o no has notado ningún cambio. Gracias. José, si quieres responder tú porque me parece que tiene el micrófono silenciado. Hombre, sí que hemos notado en plena pandemia notamos claramente en online un aumento espectacular y en físico notamos una disminución de las visitas en el caso de nuestra farmacia y una disminución en las ventas de algunas familias ya por todos conocidas. Los labiales, el maquillaje, cayó y obviamente todas las medidas, bueno, todo lo que es derivado del uso de mascarillas como puede ser por ejemplo productos para resfriado y para dolor de garganta. Y otras familias han aumentado. Bueno, en la media una disminución del consumo en plena época de pandemia que ahora ya se está recuperando. ¿Te contestaste lo que...? Sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Me has contestado. Perfecto, gracias. Gracias. Jordi, ¿y desde el punto de vista del fabricante os ha afectado la pandemia? A ver, sí. y para bien y para mal. Sí, porque por ejemplo nosotros fabricamos dispensadores oftales para multigotas para colidios y han subido muchísimas arenas. Sí, también nos ha afectado porque hacemos tapones para ibuprofeno y se ha consumido mucho menos ibuprofeno. Ha habido una caída de las ventas en ibuprofeno bastante grande. Hablo, o sea, lo sé no por las ventas sino por mis clientes que lo fabrican. Entonces, sé que la disminución ha sido de un 40% aproximadamente. ¿De acuerdo? Y lo demás, al principio hubo mucha, mucha, mucha demanda de tapones, sobre todo flip top y disc top que son los dispensadores para los geles. Y nosotros no fabricamos este tapón y entonces tampoco quisimos entrar en el oportunismo de fabricarlo. Primero porque hacer un molde se tarda cierto tiempo, la inversión es alta y luego no quisimos entrar, o sea, no sabíamos dimensionar cuánto duraría esta pandemia o cuánto duraría la dispensión de geles. Entonces, por ese motivo no quisimos entrar y de hecho podemos asegurar que sea una decisión acertada porque conozco distribuidores, conozco fabricantes que entraron a este juego y ahora mismo tienen stocks inversiones y inversiones por amortizar. Entonces, si nos ha afectado en este sentido, sí. Y Daniel, ¿a vosotros? Porque creo que sí que hacéis ese tipo de tapón, ¿verdad? Bueno, a nosotros, como estamos muy focalizados en cosmética pero también en perfumería, lo que sí que notamos es que lo que es perfumería y maquillaje, o sea, lo que es cosmética color, bajó muchísimo, bajó muchísimo en las ventas. Todo aquello que estaba relacionado con la vida social, el no salir o el ir con mascarilla, pues, digamos, lo que es cosmética color y perfumería cayó mucho. Sí que es verdad que lo que es cosmética normal, o sea, el tratamiento, digamos, se mantuvo, incluso los clientes que han focalizado mucho su venta en el canal online, pues, incluso crecieron. Entonces, un poco la balanza se nos equilibró. A nosotros, al igual que Jordi, el tema de los celos hidroalcohólicos, al principio, pues, evidentemente, el stock que teníamos de botillas y tapones flip-top fue una locura, fue una locura, pero no quisimos entrar tampoco, tampoco teníamos esa capacidad de dimensionar cuánto iba a durar, porque esto pasó también cuando la famosa gripea, que hubo mucha gente que tenía unos stocks muy grandes de envases, ¿no? Entonces, no quisimos entrar en este juego, también porque hubo mucha especulación, digamos, un incremento de precios, al final estamos jugando con la salud, ¿no? de las personas, entonces, no fue uno de nuestros fuertes, así que, evidentemente, tenemos tapones flip-top y tapones distor, pero no entramos en este juego. Lo que sí que notamos es que lo que es perfumería se paró completamente y ahora, afortunadamente, este año se está empezando poquito a poco a recuperar. Y una pregunta, el tema de las monodosis, que sí que hubo un auge, ¿no es un poco incompatible con la sostenibilidad? Sí, o sea, puedes llegar a ser incompatible, pero según qué productos es necesario, con lo cual entramos, es lo que buscamos siempre, es decir, tenemos que buscar cierto equilibrio, o sea, hay que buscar un equilibrio entre la funcionalidad y la sostenibilidad, al final es buscar ese equilibrio, pero las monodosis, evidentemente, para según qué productos, es que son requisitos, o sea, que es un requisito indispensable, que debe ser así. Sí, Carlas, y a nivel de diseño de producto, ¿crees que el uso de, se tiende a utilizar más cartón, más papel y menos plástico, sin tener en cuenta que el plástico puede ser más reciclable, a lo mejor, o generar menos huella de carbono que el cartón? O sea, ¿crees que el cliente es consciente de que puede generar más contaminación con un producto que no sea plástico, con un material que no sea plástico? El cliente no es consciente, sí que el cliente es consciente de que debe ser más sostenible su marca, su identidad debe transmitir ciertos valores empresariales y debe estar un poco en línea con lo que demanda el mercado o con la tendencia hacia donde va el mercado. Lo que pasa es que el cliente va muy perdido, mucha gente cree que el cartón craft es un cartón 100% reciclado y nada más lejos de la realidad. Entonces, claro, cuando te dicen no, es que esa, vi aquello de color marrón que es reciclado o no. O sea, el cliente no es, no hay una una norma para todo el tipo de clientes pero sí que la gente desconoce muy bien, saben que el plástico es biodegradable en su cierta mayoría pero desconoce pues que hay los plastificantes, los escalatos, ciertos componentes químicos en la producción del producto. A esto que le comentabas, que le preguntabas a Daniel, que le comentabas el tema de las monodosis, hay un ejemplo claro, que también en el packaging cluster deberíais incorporar pues estamentos sociales. Hace cierto tiempo salió una normativa de que los restaurantes no podíamos tener las aceiteras y vinagreras de toda la vida. O sea, pensemos todos en un aceite de 250 mililitros, cuántas monodosis de esas que nos dan ahora de plástico extrusionado con su tapa de film que se utilizan y se desechan y creo recordar que en su gran mayoría no son reciclables, caben en 250 mililitros. Eso también es totalmente insostenible en mayúsculas, en volt y en caja alta. O sea, es que es totalmente... Entonces, claro, hay tantos factores por el tema del recicla, de la sostenibilidad de los productos que es desde normativas, desde leyes, desde desconocimiento, que al final nosotros somos prescriptores, pero claro, muchas veces hay normativas que cumplir, leyes que están ahí, ISOs que hay que tal, temas de picking, temas de logísticos que también hacen que al final deberíamos entre todos abogar por ser más sostenibles y hacer como un retroplanning, ¿no? a matar este producto y que no sé qué, pues vamos tirando hacia atrás todas las personas o empresas involucradas, vamos a ver qué podemos sumar nosotros, nuestro granito de arena para ser lo más sostenibles, producibles cuando este producto está en el mercado. Al final, esto es una guerra de todos, es una guerra desde el consumidor cuando tiene un orden de compra o una percepción de compra desde el productor de plástico, desde la empresa que hace el encargo, es un tema para todo el mundo. José, y la persona que va a la farmacia, ¿tú crees que cada vez está más informada el tema sostenibilidad? ¿Te demanda realmente productos sostenibles o tiene una cierta conciencia pero tampoco la información conciencia? Yo todavía obviamente vamos por lo que leemos parece que tiene una cierta conciencia pero en mi entorno no la percibo por el momento. Veo muchísimo esfuerzo en todo lo que es traer, por ejemplo, en el caso de los medicamentos caducados hay una parte importante de la población que viene a devolver los medicamentos caducados que nos los traen y esto va en aumento pero no percibo que esto influya en su compra. No soy capaz. Sí, probablemente habría que hacer encuestas y esto y esto no hemos trabajado a fondo este tema. Jordi, y en el tema del tamper evidence que comentabas antes, ¿se ha mejorado bastante la facilidad para el usuario de abrir, cerrar, se está trabajando en este tema? Sí, sí, se está empezando a trabajar sobre todo adaptando la rosca de los fabricantes, nosotros fabricamos tapones, entonces tenemos que ir a la par con los fabricantes de las botellas y aquí es donde tenemos que jugar más el paso de rosca y ajustar más cuando se rompe el precinto en el momento que pierde la estanqueidad del producto. Para nosotros eso es un punto que nos han pedido clave y eso implica, eso tenemos que jugar con ese concepto y a la vez reducir plástico, eso es una máxima a la que estamos trabajando. En todo esto el tamper evidence cuando nosotros lo hacemos de dos materiales distintos, o sea, hacemos un tapón y hacemos un tamper evidence y lo insertamos, ese lo podemos hacer de un color distinto, cuando la tendencia en medicamentos prescritos son tapones monopiezas, son tapones que tanto el precinto como el tapón son del mismo material y fabricados a la par, ¿de acuerdo? Entonces, sí que vamos notando una cierta tendencia a disminuir plástico y unas nuevas técnicas para insertar ese precinto, para jugar con la estanqueidad también del producto, pero nos limita mucho la usabilidad y sobre todo la reglamentación que nos obliga a usar ciertos materiales para ciertos medicamentos. Entonces, en base a eso estamos un poco ligados. Podemos hacer pequeñas mejoras como eso que comentamos de asociarnos con el fabricante de botellas para conseguir ese impacto, pero un poco más. Meritxel, no sé si has recuperado la conexión y puedes ahora comentar. Sí, lo siento, es que Andorra no somos muy estables. Dime. Te habían preguntado sobre el tema del consumidor que va a la farmacia, si está más informado de temas sostenibles, también si había afectado la pandemia, en tu punto de vista. Yo creo que la pandemia en las farmacias nos ha afectado como a todo el mundo, pero hemos tenido una suerte, que la cosmética ha subido en la farmacia, porque las perfumerías estaban cerradas y las farmacias hemos estado abiertos. Entonces, cuando alguien necesitaba un tinte del pelo o necesitaba el champú, que antes lo compraban en el supermercado, que podían entrar, pero era como más fácil ir a la farmacia, nosotros nos hemos mantenido. Lo de la sostenibilidad que tú me comentas, yo pienso también que la gente sí que es consciente, pero no lo aprecia. O sea, por ejemplo, los cepillos de dientes de bambú que están ahora tan de moda, dicen, ah, qué chulo, pero yo prefiero este, que sé que lo conozco y no es tan de bambú, pero es el que me va a hacer, es el que me va a hacer falta, porque es que al final, no sé, pensároslo vosotros en la mente, cuando tú vas a comprarte una cosa muy sostenible, al final es lo que os decía, al final la gente lo que busca es el producto en sí. Sí que es muy importante, tenemos que tener la conciencia y todo esto, y sí que nos vienen a devolver los medicamentos, evidentemente, pero es que realmente no es el, la gente no está muy consciente. Lo que yo os decía también es de verdad, fijaros en los laboratorios en la gente que va de viaje y cada día va más de viaje, por favor, en un solar no lo hagáis de 125, hacedlo de 100, que es que te vas a ir de viaje y es que con 125 no lo puedes subir al avión, con 100 sí. entonces estas son cosas que muchas veces y yo estoy harta de verlo y muchos laboratorios no se dan cuenta. Digo, pero por favor, si es que te vas a ir de vacaciones y el solar es de 125 y no es de 100, no lo puedes subir al avión. Y entonces estas son cosas que me parecen importantes a los que diseñan los envases, aunque son chorradas, no lo son tanto. Y a mí sí que me parece muy importante, sobre todo lo que os he dicho antes, el orden en la farmacia. Yo no puedo tener un producto redondo, otro cuadrado, otro que me se cae, otro que no tiene caja, pero el plástico, es un plástico que absorbe absolutamente todo el polvo de la calle y los tengo hechos un asco. Nosotros tenemos, nos obliga a retractilar todos los productos, por ejemplo. Y entonces yo creo que esto hay que tener muy en cuenta. Sí, retractilar, precisamente retractilar no es muy sostenible. Yo tengo marcas que están tirando muchísimo, que son una monada, que van todas en un plástico que me parece bastante cutre, por cierto, porque es un plástico blanco que se pega todo el polvo. ¿Tú cómo vas? Si lo tienes, solo que tienes una semana en una balda, si tienes un sitio que estás en un centro comercial, pues igual no tienes polvo, pero estás en la calle, te entra un poco. Ese producto, ¿quién lo va a comprar? Nadie. ¿Qué tenemos que hacer retractilar? Por esto yo pido una caja. O sea, yo le pido a esta persona, oye, o hazme algo de esto, yo lo veo invendible. Por eso me gusta, por ejemplo, me gusta la urea en el plástico, que es el cristal que no se ensucia tanto, que lo puedes limpiar en un momento dado. Esto me parece súper importante. Y yo creo que la gente lo aprecia al final. Yo creo que cuando tú te vas a comprar es que yo lo veo como tú como consumidor final. Y al final quieres un producto impecable. Y en todos los aspectos. Y que te decore el lavabo, que es una chorrada. Pero es más, cuando vas a un target de público y los Millennium, de verdad, están buscando el producto chulo, el producto bonito. O sea, pero simple, o sea, una cosa muy minimalista, muy personalizado. Pues oye, el Colacao le ponen el nombre, porque no la podemos poner nosotros en algún cosmético. No sé. Esto es nadie. Daniel, si quieres, cerrar tú un poco la mesa de, a nivel, por ejemplo, hay una cosa que no se ha hablado que es la madera. Y vosotros tenéis tapones, ¿no? De madera. ¿Crees que esto es una tendencia que al alza el uso de la madera o realmente no está cuajando? No, está cuajando, evidentemente. Sí que una cosa que ha comentado que ha comentado Mery que va un poco de la mano, ¿no? Y es el lujo y el packaging siempre acaba siendo la carta de presentación del producto. Yo, hay una cosa, un ejemplo que pongo y que parece, perdona que me vaya un poco de la de madera y vuelvo. Yo, la gente que compra el producto Apple, iPhone, iPad, Mac y tal, la caja se la guarda. La caja se la guarda. Y dices, ostras, ¿por qué? Bueno, porque es que le dan un valor añadido al producto y después es que está la reventa que luego para venderlo lo van a colocar y podéis ver lo que se vende, se vende hasta el packaging, o sea, hay gente que vende paques. Digo esto porque al final con lo que decía Mery del producto de lujo, que es el vidrio, que le da más empaque, la madera pues también se está poniendo un poco de moda. Nosotros trabajamos con madera de fresno y haya que al final es lo que tenemos aquí porque el bambú pues aquí no hay, o sea, viene de Asia todo. Trabajamos con estas maderas pero siempre buscando un poco también el que sea lo más sostenible posible. Una de las cosas que comentaba que comentaba Jordi que es verdad, ¿no? Al final los diversos materiales un problema que tenemos con la madera y que estamos resolviendo es que igualmente el interior es de plástico para que tenga una estanqueidad con lo cual a la hora de reciclar es difícil porque ¿cómo lo separamos? ¿De acuerdo? Y así está trabajando el derecho para perfumería y trabajamos con los interiores compostables para que sea todo un material orgánico que se pueda y que se pueda reciclar correctamente. Entonces la madera sí que está pues teniendo una tendencia pero por lo menos lo mismo es un producto que está muy enfocado al premio. Gracias. Pues bueno, a ver si quieres Serena podríamos ya iniciar con esta porque he mirado el chat y creo que no hay preguntas. ¿Podríamos iniciar el segundo bloque? Sí, muchas gracias Maika y muchas gracias a todos por las presentaciones de hoy. Muy interesante vuestra charla y el debate y bueno, un poco continuar con otro bloque que es complementario igual y creo que vamos un poco a mantener lo que comentábamos pero un poco conocer también estas tendencias que comentábamos y ver cómo será el futuro y cómo trabajan las empresas que vamos a presentar ahora todos estos insights, todas estas claves que comentábamos hoy. Entonces, comentamos, si os parece, comenzamos por Flors Sopena que es Packaging Category y Prochises de Uriac que con más de 10 años de experiencia se encarga un poco de la compra estratégica de Packaging desde Uriac que nos va a explicar un poco su experiencia y su conocimiento. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo agradecer que nos hayáis invitado y bueno, voy a poner una presentación súper corta de dos slides. Un momento. Bueno, primero de todo como hemos dicho yo soy Flors Sopena y me encargo de las compras de Packaging dentro de Uriac. Bueno, no sé si estáis viendo la presentación porque no... Ah, vale. Ahora creo que sí. Vale, y bueno, primero quería presentar un poco la empresa para situarnos quienes somos. Uriac es una empresa familiar, es el primer laboratorio más antiguo de España y el segundo a nivel europeo y tenemos 182 años de historia. Un poco actualmente estamos tanto en España, Portugal, Italia, Alemania y Suiza y vendemos tanto producto de Consumer Health como de Pharma y vendemos a más de 70 países en el mundo. Algunas de nuestras marcas son Aquilea, Fisiocrem, Biodramina, Aeroret, Alibut, no las voy a nombrar todas pero aquí las podemos ver. Un poco sobre la tendencia del presente y el futuro del packaging. Bueno, para nosotros uno de los pilares importantes dentro del plan estratégico de Uriac es la sostenibilidad. y como es uno de los planes para el plan estratégico de la empresa también lo hemos puesto para el packaging que luego más tarde voy a explicar un poco cuáles son los puntos que tratamos. También para nosotros el packaging lo que la tendencia es calidad y seguridad y que tenemos dentro de calidad y seguridad por ejemplo lo que vemos es que cada vez nosotros hacemos bastante blister y utilizamos cintas de PVC y aluminio y por ejemplo en lo que son las cintas de PVC vemos que cada vez los materiales son más protectores y esto nos ayuda a obtener mejores estabilidades en los productos. También a nivel de las cintas de aluminio por ejemplo nosotros lo que hemos hecho es cambiar tanto las tintas como la laca a nitrocelulosa free para evitar cualquier riesgo de nitrosaminas en el producto aunque este es mínimo pero bueno creemos que es importante evitar cualquier riesgo también a nivel seguridad que ya se ha comentado cada vez la tendencia de utilizar tamper evidence también los tapones child proof cualquier precinto de seguridad tanto en los tubos con los frascos con los estuches y después adaptar la calidad al producto tan malo es tener una sobre calidad como una o poca calidad al final nosotros una de las cosas que hemos hecho por ejemplo las cajas de embalaje las hemos adaptado a los productos que lleva realmente esa caja de embalaje y creo que eso es importante al final digo lo mismo una camisa dos tallas más pequeña o dos tallas más grande las dos cosas son malas también a nivel de la importancia de la marca y se ha comentado aquí bastante creo que Jordi lo ha remarcado no antes íbamos al punto de venda con una receta y no mirábamos que había en el lineal de la tienda y actualmente entramos en una farmacia y los lineales están llenos de producto al final la entrada del producto Consumer Health ha hecho cambiar bastante la importancia del packaging en el punto de venta de una farmacia para nosotros otro tema es como tenemos bueno estamos a nivel internacional alinear el packaging a nivel internacional para que tengamos un reconocimiento de la marca es decir pues que si estamos en Alemania pues que tengamos un packaging que sea el mismo que tenemos en España o en Portugal y a nivel de las nuevas tecnologías nosotros lo que estamos haciendo es homologar por ejemplo impresión digital que hasta ahora bueno ya hace unos años que se está haciendo y no es posible hacer con todo el packaging que al menos nosotros compramos pero si que nos ha ayudado mucho pues por ejemplo a nivel de estuches o a nivel de etiquetas pues a reducir la cantidad de obsolescencia de compra esto al final también hace que podamos ser más sostenibles o que se puedan personalizar más los productos y bueno por último a nivel innovación para nosotros es muy importante desde compras que somos como la relación entre el proveedor y nuestro cliente interno que nuestros proveedores sean partners y que nos presenten las novedades antes que a nadie ¿por qué? porque al final si somos los últimos en recibir las novedades que tienen nuestros proveedores también seremos los últimos a que los podemos aplicar y bueno recordemos que estemos en un mundo pharma que cualquier cambio requiere de mucho tiempo bueno como he dicho antes un poco a nivel sostenibilidad creo que las tendencias y también se ha dicho pues al final es reducir gramajes no solo ya en papel o nosotros también lo estamos aplicando en prospectos hemos reducido los gramajes de los prospectos el gramaje de los plásticos siempre que se pueda porque como he dicho estamos en un mundo pharma y en un mundo consumer health donde todo está hay una legislación importante y hay que cumplir unas estabilidades de producto pero siempre que se pueda pues reducir estos gramajes tintas vegetales también siempre que se pueda no todo se puede reducir la cantidad de tinta lo que también antes se ha dicho que a veces que parece que cinco tintas no tiene por qué ser peor pero eso pues al final cinco tintas quiere decir que hay más merma de cada tinta y eso al final hace que seamos menos sostenibles el papel FSC que nosotros ya llevamos muchos años comprando FSC pero si lo que estamos haciendo actualmente por ejemplo es comunicar que ese papel es FSC que los envases sean reciclables nuestros envases ya la mayoría son reciclables nos quedan muy pocos y los pocos que nos queda tenemos un proyecto que en breve se pasará todo lo que se pueda a envase reciclable eliminar los prospectos como he dicho en el mundo pharma no siempre es posible en el mundo consumer health muchas veces se puede eliminar el prospecto y en esto nosotros también estamos trabajando otro punto que no se ve en el punto de venta y es por ejemplo la reducción del film cuando embalamos paletizamos las cajas nosotros hemos cambiado el film a un film mucho más estirable y con menos micras y al final con esto ya hemos reducido más de una tona y media de plástico al año son pequeños detalles que a veces que parece que estos cambios no ayudan pero ayudan mucho y luego a nivel de materiales plásticos se habla mucho de los plásticos reciclados de origen vegetal biodegradables y creo que es un mundo mucho más complejo del que del que parece porque al final un plástico de origen vegetal continúa siendo un plástico y un plástico reciclado continúa siendo un plástico entonces tenemos que analizar muy bien el ciclo de vida de ese producto ver de dónde vienen estos materiales porque al final si todos nos dedicamos a comprar caña de azúcar habrá un problema también entonces hay que ver muy bien y analizar estos materiales nosotros no los hemos descartado pero sí que bueno los tenemos en cuenta no los estamos utilizando pero es importante analizarlos bien y bueno hasta aquí mi presentación Muchas gracias Flor por la presentación muy interesante un poco continuando con el hilo de lo que comentabas de cómo establecéis nosotros cómo incorporar la sostenibilidad en vuestra empresa así que queríamos continuar con Cintia Domínguez que es responsable de comunicación y de relaciones públicas de Fergal que bueno ganaron hace poco el premio de los Green Beauty Awards con su marcado y quería comentarlo aprovechar para comentarlo también ganaron el oro a la mejor novedad ecológica de farmacia y nada un poco explicarnos quiénes sois y cómo lo hacéis cómo explicarnos un poquito Cintia muchas gracias Bueno buenos días a todos y para mí es un placer estar aquí y poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia como laboratorio nosotros llevamos en el mercado casi 40 años somos un laboratorio termofarmacéutico con sede en Madrid no sólo distribuimos aquí en España sino que estamos presentes en más de 40 países en los 5 continentes y bueno una de nuestras principales marcas quizás no es tan farmacéutica pero sí que sí que está en Hill Natural Stores en todo el mundo entonces pues bueno nosotros nuestras marcas empezaron un poco con esa tendencia de ir hacia lo natural de proveernos de materias primas naturales y bueno pues es un poco la filosofía que estamos llevando ahora mismo en todas nuestras marcas allá por 2013 nació Doctor Tri que es por así decir ahora mismo nuestro book insignia del laboratorio como como sostenibilidad o sea como esa representación de sostenibilidad apuntabais pues eso acabamos de ganar el oro a mejor línea de productos cosmética ecosostenible en los Green Beauty Awards de VPC y sí que es cierto que para nosotros ha sido todo un honor porque no sabíamos que nuestra marca podía llegar a conseguir algo que bueno lo que llevamos trabajando muchos muchos años como os comentaba la sostenibilidad es uno de los valores fundamentales tanto del laboratorio como de esta principal marca y no solo hacemos sostenibles todos nuestros procesos de producción sino que también bueno en las formulaciones y aún así en los envases también comentar que bueno nosotros sí que nos ceñimos mucho a lo que es el tema de sostenibilidad porque en esta marca en Doctor Tri ¿vale? estamos certificados por EcoCert esto que es ceñirnos muchísimo a la norma europea para poder comunicar y transmitirle al consumidor que oye estás adquiriendo un producto natural pero es un producto natural de calidad o sea pasamos por muchísimas auditorías tanto de materias primas también en lo que es todo el tema de envasados en todo el tema de embalajes y bueno sí que es cierto que ahora todo esto que queremos comunicarlo de una manera muchísimo más clara y muchísimo más sencilla hemos creado no hemos creado no hemos realizado un reabranding en toda la marca bueno quería enseñaros porque lo tengo justo aquí es el envase los nuevos envases de Doctor Tri los hemos hecho en formato airless que creemos que al consumidor le va a gustar muchísimo más van a poder aprovechar muchísimo también lo que es todo el producto que va dentro del envase y bueno es uno de los principales cambios que hemos tenido ahora mismo en esta marca también es cierto que bueno en lo que ha sido todo el tema de etiquetado y demás queremos transmitir muchísima más transparencia hemos hecho muchísimo más sencillas el etiquetado la INCI la propia INCI viene ya explicado de una manera quizás un poco más más clara por así decir para qué es cada uno de esos ingredientes y bueno también comentar que en esa misma etiqueta también viene especificado que nuestros productos son reciclables tienen una certificación de Cotrep y bueno pues también un poco recalcar el beneficio que viene con lo que es la adquisición de un producto Doctor Tree porque no solo estamos ayudando a reducir el plástico y demás sino que nosotros también estamos bien identificado en la etiqueta un poco todas las por así decir las acciones de responsabilidad social corporativa que desarrollamos con la marca nosotros trabajamos con Oceanidas una asociación para limpiezas y conservación del fondo marino y bueno no solo queremos decirle al consumidor somos sostenibles sino que también hacemos por ser sostenibles y bueno pues por reducir todo lo que es el tema de la huella de carbono quizás lo más innovador que tenemos en la marca es el lanzamiento de lo que ha sido la cosmética sólida nosotros escuchamos activamente al consumidor y sobre todo a las nuevas generaciones toda esta generación millennial que está muchísimo más preocupado por lo que es el tema de contaminación medioambiental reducción de plásticos etcétera etcétera entonces el año pasado ya lanzamos una primera línea de cosmética sólida que fueron los champús sólidos con champú acondicionador sólido que han tenido muy buena acogida que la verdad estamos súper contentos porque como os digo o sea realmente hemos escuchado esa necesidad del consumidor sobre todo de ese consumidor más joven que como apuntaba Meritxell está yendo a un producto un poco más de calidad un producto de calidad farmacéutica que está muchísimo más preocupado está muchísimo más informado también entonces pues bueno yo os digo han tenido una acogida espectacular tanto los geles que hemos lanzado este año como lo que ha sido el champú detrás de toda esta marca yo os digo hay un trabajo increíble tanto de departamento de I más D de producción fabricación departamento de compras buscando todos los proveedores posibles que estén dentro y que cumplan la norma de ECOCER porque como os decía nosotros la marca está certificada por ECOCER y tenemos que cumplir no solo con la legislación de producto farmacéutico sino también con la que nos apunta ECOCER sí que es cierto que es súper estricta tanto a nivel de materia prima para la hora de formular como también para la hora de vender el producto lo que es todo el tema de packaging todo material PLV todo, todo, todo tiene que ir certificado y cumplir los estándares de calidad ECOCER entonces pues bueno ya os digo nosotros en ese en ese aspecto estamos yendo un poco por ese camino lo que es a la hora de innovación y de implementar nuevas nuevas tecnologías en lo que es creo que hemos perdido lo grande incluso hay hemos perdido 10 segundos y ahora en Madrid tampoco va muy bien bueno no sé os estaba comentando que lo que es a nivel de producto farmacéutico también hemos reducido lo que es el gramaje del papel en prospectos así que es cierto que nosotros no tenemos por así decir grandes productos o que tampoco quiero decir gran producto pero bueno que llevan que necesiten de ese prospecto entonces lo estamos reduciendo a lo que es el código QR código BIDI estamos introduciendo ahí en todos los pacalli bueno os enseño en pacalli en ecocer pacalli en doctor tri perdón estamos incluyendo toda la información del envase y de de todas las propiedades y demás en esos códigos en esos códigos QR creemos que han tenido como un auge con todo el tema de la pandemia ha tenido un auge brutal lo vemos en cualquier restaurante que la carta la tenemos ya en nuestro propio móvil y por qué no ofrecerle eso también al consumidor que está comprando un producto bueno pues en esos códigos QR van a tener todo tipo de información tanto del producto como de la línea de la fabricación toda la la política de RSC que hay detrás de esa marca etcétera etcétera bueno creo que esto es un para mí especialmente creo que es un personalmente perdón creo que es un adelanto que es muy necesario introducirlo a la hora de diseñar a la hora de diseñar pacalles entonces pues bueno eso es un poquito pues por donde por donde estamos yendo nosotros fantástico muchas gracias un placer escuchar todo lo que hacéis y si os parece seguimos un poco las presentaciones con Pedro García que es general de biomimetic biomimetic perdón me cuesta un poquito bueno ellos son empresa valenciana no sé si te veo por ahí Pedro aquí no sé si está la cámara encendida no te vemos sí no me veis no no sí tengo la cámara encendida y me estoy viendo ahora 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 te veo es un placer saludarte y cuando quieras si me quieres explicar un poquito vale perfecto bueno biomimetic como estabas diciendo es un laboratorio valenciano desde hace poquito ha pasado a ser alcoyano porque ha sido adquirido por el grupo Germain de Cappuccini para desarrollar el área farmacéutica biomimetic es un laboratorio que nace de un laboratorio de investigación que se llama PTS que tiene la particularidad que tenemos una patente mundial es un polímero vehiculizador de activos que penetra estos activos hasta la capa basal de la epidermis entonces bueno los resultados de eficacia y los resultados de cualquiera de las categorías que trabajamos la verdad es que están a un nivel muy alto este mismo polímero también se emplea en la industria farmacéutica en medicamentos para vehiculizar incluso medicación oncológica intravenosa y biomimetic tiene esta patente vehiculizadora para todos sus productos dermocosméticos biomimetic solo venden farmacias no vendemos en ningún otro canal ni perfumerías aunque tengan un córner que ponga para farmacias ni supermercados entonces y voy a centrarme ya en el tema que nos ocupa el packaging para nosotros es importante pero no es relevante nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es el producto en sí lo avalamos mucho con estudios de eficacia estudios de seguridad resultados y el packaging es verdad que hay que serlo y parecerlo para nosotros es importante pero no es relevante ¿por qué? porque el vender también en la farmacia significa que nos viene acompañada la recomendación por parte del farmacéutico o de la farmacéutica como estaba comentando antes Marichel y es verdad que los productos en el lineal tienen que tener una presencia pero no necesitas que sean tan espectaculares como los que se ven en lineales de perfumería selectiva o aquellos que están en lineales de supermercados y que tienen que tener patitas para que le llame la atención a la gente y a lo mejor no se fijan tanto en lo que hay dentro como si en lo espectacular que es el packaging nosotros intentamos hacer unos packaging correctos adecuados pero dominio de los colores más blancos sin demasiado énfasis en el color y esto es lo que respecta al cartonaje eliminamos ya de hace ya algún tiempo el encefalonado de los productos el encefalonado bueno pues daba cierta sensación de que bueno el producto no había sido manipulado y tal pero bueno existen otras muchas alternativas como las etiquetas de seguridad que a día de hoy pueden suplir esto quitamos todo lo que es el encefalonado y después en lo que es el envase de dentro siempre intentamos que sea relación calidad percepción con conservación de las propiedades y las características del producto que lleva dentro ¿no? tenemos una política de elección de envases dentro de los parámetros y las directrices de calidad y estética y funcionalidad para que sean fácilmente reciclables porque al final es el consumidor el que va a tener la responsabilidad entre comillas de hacer un reciclaje oportuno de ese producto que ha comprado intentamos elegir envases que puedan ser separados perfectamente en lo que es vidrio en lo que es el plástico etcétera para que su reciclado sea adecuado tenemos un plan empresarial de prevención dentro del grupo Germain ya no solo con Bioimetic sino también las otras marcas del grupo orientado a minimizar los residuos que se ponen en el mercado esto es una ecuación se llama ecuación KRKP que lo que hace es la ecuación resultante entre los residuos y la cantidad de producto que pones en el mercado es decir el peso del residuo dividido entre el peso del producto que pones en el mercado y bueno estamos consiguiendo también unos niveles simplemente fijándote en cambiar el envase que se pueda reciclar perfectamente en bajar el gramaje etcétera a nivel percepción prácticamente es invisible pero sí que ese peso del residuo frente a la cantidad de producto que pones en el mercado se ve favorecida en gran medida y de todo lo anterior pues bueno al final elegimos los envases que mejor se adecúen para mantener y conservar las características y propiedades de nuestro producto hace tiempo ya que eliminamos por ejemplo los tarros y nuestros tratamientos en crema van todos en aires también para que se aproveche también la máxima cantidad que el producto esté perfectamente aislado y se mantengan perfectas condiciones y bueno poco más os diría Bueno genial así podemos continuarnos así que ahora seguimos en el debate y paso a presentar a Oriol Arán que es engineering manager de Quadpack que es también empresa social del cluster y bueno tiene más de 20 años de experiencia en lo que es el desarrollo de producto management de proyectos y de investigación y nos va a explicar también cómo trabaja desde Quadpack un poco también en el hilo de lo que comentábamos el tema de la sostenibilidad pero bueno también otras estrategias de aquí al futuro hola buenos días a todos ante todo quiero agradeceros poder estar aquí esta oportunidad que nos brinda el packaging cluster para seguir concienciándonos un poco y trabajando hacia la sostenibilidad porque aunque no lo queramos va a ser obligatorio ir en esa dirección y también vemos cómo se están enfocando las regulaciones de cara a los próximos años con lo cual estamos en estos momentos en una situación compleja donde tenemos que trabajar y tenemos una presión elevada para dar soluciones a necesidades inmediatas y representa un reto el tiempo para ejecutarlo en este momento por ejemplo vemos que para el 2025 se nos está pidiendo obligatoriedad de alrededor del 30% de material reciclado dentro del packaging y vemos que no tenemos toda la cadena de valor formada para poder integrar esta cantidad de packaging reciclado por ejemplo entonces esta presión que comentaba viene de muchos lados nosotros mismos como personas y como usuarios y como gente que estamos pues bueno éticamente nos sentimos éticamente responsables de cómo tiene que ser el producto que utilizamos como organizaciones donde ha habido un cambio muy muy importante versus a la sostenibilidad también tenemos una presión muy elevada de nuestros clientes que nos están demandando pues materiales y productos mucho más sostenibles y evidentemente la regulación también que nos está presionando para ir en esta dirección yo quería hacer un poco de hincapié aparte de cuáles son las guías de los focos donde nos estamos trabajando pero también sobre el punto en que si no somos capaces de implicarnos todos los actores que intervenimos en estas distintas etapas de la vida de los productos no vamos a conseguir una eficiencia la eficiencia esperada en todo el proceso entonces además de trabajar en aquellas áreas donde tenemos donde podemos nosotros impactar más que son las propias de nuestra organización de nuestro de nuestro de nuestro desarrollo también debemos integrarnos en proyectos mucho más verticales para conseguir objetivos más amplios es un poco el punto que también comentaba en la mesa redonda carlas en el cual nosotros nos sentimos perfectamente reflejados los objetivos al final tienen que ser objetivos que vayan mucho más allá de las organizaciones y por lo tanto tenemos que trabajar mucho más integrados con toda la cadena de valor por lo que cuál se refiere nosotros hemos definido un programa de impacto positivo para adaptar nuestro modelo industrial a las necesidades actuales entonces este modelo abarca tres áreas principales donde queremos ser más sostenibles uno es el de personas que no voy a entrar a comentar donde nos focalizamos básicamente en el bienestar de los operarios de través de la fundación cómo podemos ayudar a las comunidades locales donde operamos después tenemos un punto muy importante que es el punto de producto y aquí sí que en cuanto a producto nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con el análisis de ciclo de vida de los productos que tenemos en catálogo y los nuevos proyectos que desarrollamos en este aspecto pues intentamos a partir del ciclo del análisis de ciclo de vida obtener una serie de atributos aparte de los datos de circularidad y de huella de carbono que son donde nos estamos focalizando más en estos momentos nos estamos focalizando también en una serie de atributos que pueda tener nuestro packaging ¿de acuerdo? como podrían ser y que son evidentemente donde nosotros nos focalizamos en cuanto al futuro del packaging uno es la reciclabilidad como se ha comentado extensamente la reciclabilidad del producto y aquí estamos trabajando en distintas áreas uno sería la utilización de monomateriales en lugar de la mezcla de materiales la otra parte sería la separación la correcta separación de los distintos materiales en aquellos casos donde no se puede trabajar con un monomaterial ¿vale? otro aspecto importante es el material reciclado que nosotros podemos integrar en nuestro packaging estamos ya trabajando para intentar integrar este material reciclado al máximo nivel porque somos conscientes de la regulación que viene por lo tanto tenemos que tenerlo muy presente otro aspecto muy importante es el cambio de materiales que actualmente no son reciclables no son como mínimo eficientemente reciclables entonces lo que vemos es que el stream de reciclabilidad se pierde porque estamos convirtiendo a materiales reciclables podemos estar hablando de proyectos tipo eliminación o cambio del SAN o PMMA SMMA a materiales como el PET que tenemos claro que el stream de reciclabilidad es mucho más favorable y donde podemos también introducir parte de material reciclado a la vez también hay otro punto muy importante que es toda la parte de reducción como ya también se ha comentado por varios ponentes la reducción es el primer paso reducir al máximo tanto en materiales en cuanto a peso pero también en cuanto a proceso nosotros también estamos intentando ir a procesos mucho más mucho más lean y mucho más eficientes con lo cual toda la huella de carbono se ve favorecida por la reducción por esta reducción de de consumo energético o por la reducción de consumo o de consumo de materiales el segundo punto donde tenemos mucho foco y es uno de los puntos clave también para la organización es el reuso el reuso de nuestros propios productos y aquí podemos estar hablando tanto de de refill de rellenar productos cuando vemos que en otros sectores pues hay una tendencia que está cogiendo mucho más mucho más volumen desde hace ya unos años como sería el granel con lo cual el consumidor podría rellenar su propio producto su propio packaging en en los puntos de venta otra otra pata importante sería como puede ser también en otros sectores la consigna cómo podemos recuperar todo el packaging que estamos poniendo en el mercado y reutilizarlo de alguna de una manera eficiente al final si ninguna ninguna de estas dos patas de reducción y reuso nos ha servido para mantener el producto dentro de la vida del consumidor y el consumidor lo va a llevar a reciclaje tenemos que asegurarnos que estos cambios de material que se comentaba y esta facilidad de separación de componentes nos ayude a la correcta reciclabilidad del material y del producto pero aquí entramos también en aspectos de diseño que no son no son de directa aplicación como podrían ser tamaños de producto que tenemos que ver cómo en distintas áreas geográficas si un mismo producto puede ser reciclable o no puede ser eficientemente reciclable nosotros también hacemos mucho foco en la parte de proceso en la parte de proceso por ejemplo comentar nosotros trabajamos tenemos dos divisiones básicas que son plástico inyección de plástico y producción de madera también y dentro de la fábrica de madera por ejemplo nosotros desde el 2007 ya estamos utilizando consumo verde en cuanto a electricidad se refiere y por ejemplo el año pasado pusimos en marcha la planta de biomasa donde estamos consiguiendo en este primer año de análisis más de 400 toneladas de ahorro de CO2 de emisiones de CO2 al año y donde esperamos llegar casi a las 1000 entonces esto son esta es parte también del proceso que implica una mejora en la sostenibilidad del producto y que juntamente también con otra pata importante que no es el propio packaging en sí que tiene el consumidor sino que sería todo el packaging secundario estamos haciendo mucho hincapié porque el packaging secundario que es el que nosotros mandamos como para asegurar la calidad de los componentes a casa de las marcas ¿qué hacemos con este packaging secundario? estas bandejas estos cartones ¿cómo podemos recuperar todo este producto? si podemos reutilizar o no podemos reutilizarlo ¿qué tipología de materiales podemos implementar para mejorar la sostenibilidad de este packaging secundario? y en esto también estamos trabajando conjuntamente con distintas marcas con distintos clientes para poder tener una mejora desde ambos puntos en la recuperación del transit packaging ¿vale? entonces para mí estos son los puntos claves de desarrollo donde nos estamos focalizando y simplemente quería terminar mi charla diciendo que como que cada día nos encontramos con nuevos retos y limitaciones para poder implementar todas estas soluciones quería volver a hacer hincapié en en que tenemos que tener una colaboración entre todas las organizaciones para poder llegar a objetivos mucho más desafiantes y mucho más grandes muchas gracias muchas gracias Oriol fantástico seguimos si queréis con Víctor Baranda que es Product Manager de Medler Toledo si le vemos por pantalla y nos explicará un poco Víctor bueno buenos días a todos bueno pues mi nombre es Víctor Baranda soy el Product Manager de Medler Toledo la presentación mi presentación no va muy relacionada directamente con la parte del packaging sí que es cierto que tenemos una relación muy indirecta con la parte del packaging porque somos los que inspeccionamos esos estuches los que inspeccionamos esos productos tanto en peso como en la parte de cosmética visual externa habéis hablado de códigos Vidi QR códigos EAN pues bueno nuestra empresa ahora lo veréis en la pequeña presentación pues se dedica a inspeccionar la cosmética externa del producto pues más que nada para el aseguramiento final de la calidad de ese producto que va a llegar al consumidor final hay cuatro puntos muy importantes que se utilizan en la parte de producción que básicamente son brand protection es decir protección de la marca evitar las devoluciones de los productos cuando estamos en procesos productivos en pharma y luego pues muy importante como os he dicho el aseguramiento de la calidad entonces voy a hacer una pequeña presentación vais a ver a lo que nos dedicamos y voy a dar una pincelada también dentro del proceso productivo de la industria de la pharma de lo que supone la integridad del dato es decir que procesos hay previos antes de bueno pues enviar el producto al consumidor final y que es lo que tiene que cumplir la pharma para que ese producto tenga la calidad suficiente y no haya problemas al final de la cadena productiva entonces os voy a poner la presentación bueno supongo que la veis básicamente Metler Toledo se encarga o está presente en toda la cadena de valor en la fase de producción el departamento de product inspection está más que nada en la parte de packaging una vez tenemos el proceso el producto ya envasado entonces bueno pues estamos en esta parte de aquí y como os he dicho antes nos encargamos del aseguramiento de bueno pues de que ese producto cumpla con los estándares de calidad de la empresa que produce básicamente pues tenemos presencia en Europa en Estados Unidos y en Asia en Europa tenemos fábricas en donde bueno pues están dirigidas a la fabricación de equipos de pesaje dinámico y de inspección de producto tenemos también una fábrica en Tampa dos fábricas en China y una fábrica de software en la India es decir tenemos presencia prácticamente en el 90% del globo como os he dicho antes tenemos cuatro patas en donde nos sustentamos la división de inspección de producto la parte de C-Vision quizás es la que más relación tiene con lo que estáis comentando en cuanto al packaging porque es la división que se encarga de inspeccionar la cosmética externa del producto y tenemos dos divisiones una división que se encarga directamente al segmento de pharma y entonces bueno pues esta división se encarga de inspeccionar pues como bien conocéis toda la parte de la serialización y trazabilidad y el tamper evident de los estuches farmacéuticos entonces tenemos una división dedicada exclusivamente al aseguramiento de la impresión de todos los datos de serialización de esos estuches a través de códigos QR y de la impresión de esos datos en la solapa de los estuches y la otra pata la otra pata de inspección por visión muy dirigida a la parte de packaging es bueno pues se encarga de como os he dicho antes de inspeccionar toda la parte cosmética externa es decir y sobre todo de bueno pues asegurar que la experiencia del consumidor final es la correcta cuando elige un producto de un lineal entonces el ejemplo que pongo aquí siempre en esta parte de C-Vision es decir si tenemos dos productos en el lineal si tenemos dos productos en el lineal con la misma etiqueta y uno de ellos pues tiene la etiqueta arrugada pues presumiblemente en el 90% de los casos el consumidor elija el producto que tiene la etiqueta correcta esto es lo que nosotros llamamos custom experience y bueno pues a través de sistemas de inspección por visión externa podemos asegurar que productos mal etiquetados o productos que no corresponden con la etiqueta que nosotros estamos produciendo puedan llegar al consumidor final o a la producción final o puedan producir lo que llamamos devoluciones de producto a través del producto recall la parte de Garbens que es la parte de pesaje dinámico inspección que está muy dirigida al sector de pharma pues bueno pues esta parte se encarga de asegurar como habéis dicho antes que el prospecto está dentro del estuche o que el blister contiene lo que tiene que contener o que no le falta ninguna píldora ninguna grajea a ese estuche en la parte de pharma es decir participamos muy activamente con los departamentos de calidad del sector farmacéutico a la hora de ese aseguramiento de la calidad dicho esto había una parte que es dentro de la parte de producción es simplemente daros una pincelada de lo que significa el aseguramiento de la calidad lo que significa trabajar con los departamentos de validación y calidad del sector pharma y todo esto pues viene dado a través de la recolección de datos es decir ahora mismo en el último año y medio de pandemia estamos viendo un cambio de tendencia en la parte de la producción hacia la automatización de los procesos no solamente en la automatización física del proceso sino también en la recolección de datos entonces en el sector pharma esa recolección de datos es muy importante y como tal pues bueno pues también tiene importancia el mantener la integridad de esos datos hay elementos reguladores como la FDA o incluso pues la agencia reguladora del medicamento del Reino Unido que ya dictan normas a la hora de bueno pues dirigir y aleccionar al sector pharma de cómo tiene que proteger todos esos datos es decir al final esos datos se recogen esos datos dada la conectividad y dada la tendencia hacia la industria 4.0 que tenemos ahora mismo en el sector esos datos se recogen en tiempo real prácticamente lo que nos permite luego pues tomar acciones y tomar decisiones pues en muy corto plazo además estos datos están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar es decir cualquier persona puede consultar desde su casa ahora que tenemos el teletrabajo pues repositorios de información de producción para luego pues como he dicho antes tomar decisiones que afecten pues no sé tanto al marketing como a la producción final o al cual producto tenemos datos los tenemos que proteger es decir básicamente una vez que tenemos esos datos pues lo más importante es proteger y hacer que esos datos sean inviolables que no se puedan cambiar y sobre todo esto en el sector farmacéutico si quieres asegurar una calidad de producto y bueno pues cuando estamos fabricando medicamentos pues demostrar que esa calidad se mantiene en toda la cadena de producción pues es importantísimo recolectar esos datos y bueno pues de alguna manera asegurar esa calidad y esa ahora lo veréis a través del principio del COA que esos datos sean contemporáneos es decir que los podamos situar en un momento dado del tiempo entonces pues bueno pues la FDA hace mucho mucho hincapié en esta parte de la integridad de datos en el mantenimiento del dato y como tal muchos de vosotros ya sabréis que se mantienen lo que llaman warning letters es decir están públicas en internet y la FDA hace público pues cartas de apercibimiento pues farmacéuticas en el momento en que no cumple uno de los requisitos que ellos entienden que tienen que cumplir en el 2017 por daros un dato el 65% de todas estas warning letters estaban dirigidas a que no eran capaces de proteger esos datos pues bien porque porque no tenían los procesos y no habían hecho los análisis basados en riesgo necesarios para proteger esos datos o bien pues porque había fallado las contraseñas los usuarios y demás entonces todo esto viene viene definido por un principio que ahora vais a ver que es el principio de Alcoa simplemente que os suene el principio de Alcoa principio de Alcoa es el acrónimo de esto que veis aquí vale y básicamente lo que hace es que los datos tienen que ser atribuibles vale ¿qué significa esto? pues que el dato tenemos que saber quién ha generado ese dato cuándo ha generado ese dato y dónde se ha generado ese dato es decir los estamos localizando los datos evidentemente tienen que ser legibles el principio de Alcoa aplica tanto al dato impreso como puede y aplicar también al dato electrónico entonces esos datos tienen que ser legibles se tienen que entender los datos tienen que ser actuales es decir tienen que estar marcados con un timestamp para saber en qué momento se han generado tienen que ser originales es decir no se pueden manipular de ninguna manera y además tienen que ser precisos no tiene sentido tener un dato que no sea preciso y que nos llegue a arro entonces básicamente es simple bueno pues comentaros que este principio es un principio que la FDA pues lo tiene muy muy interiorizado y que básicamente cuando hace auditorías pues lo revisa pues uno por uno el resumen de todo esto es que y la tendencia como he dicho antes es que vamos a pasar de procesos manuales pero no solamente en el sector farmac sino en el sector de cosmética en el sector de alimentación básicamente la pandemia nos ha enseñado que una gran dependencia de muchas personas en el proceso productivo puede tener bueno pues se puede provocar serias dificultades a la hora de producir entonces este año pues estamos detectando un aumento importante de empresas sobre bueno pues la tendencia a la industria 4.0 y cambiar ese proceso manual por un proceso automatizado es decir estamos reduciendo el número de operarios número de accesos manuales a distintos sistemas por básicamente sistemas automatizados que bueno pues evitan sobre todo que podamos cometer errores humanos entonces la tendencia es conectividad máxima industria 4.0 recolección del tiempo de los datos en tiempo real y por último así rápidamente para que os suene quería básicamente daros información de lo que significa en el sector farmac en el proceso productivo un dato es decir el dato que nosotros recolectamos o que recolecta en los distintos departamentos de aseguramiento de la calidad en el sector farmac son información obtenida de la observación en el momento dado que hay un concepto que es el dato original que es el dato que nosotros recolectamos recogemos en ese momento esa evidencia pero que ese dato si no tiene una serie de atributos que le dan contexto no significan absolutamente nada y entonces ahí aparece el concepto de metadato el metadato es al final un dato en el cual contextualizamos en el cual le añadimos información externa para poder entenderlo y un ejemplo muy básico de esto del metadato por ejemplo sería pues una foto de un radar en una carretera simplemente esa foto de ese coche en ese momento dado como dato no significa absolutamente nada si a esa foto le añadimos la fecha en la que creamos esa foto la autovía en donde sacó se sacó esa foto y la hora en la cual se sacó esa foto al final lo estamos convirtiendo en un metadato y lo estamos contextualizando es decir somos capaces de comprender ese dato y por último y básicamente es deciros que hay una parte de la FDA que es la CFR21 parte 11 que se dedica solamente exclusivamente a la parte de los registros electrónicos que habla de cómo tenemos que securizar esos registros electrónicos en el subapartado B entonces simplemente que os suene que el 90% de la farma tiene que cumplir normalmente cuando quiere exportar a Estados Unidos con la CFR21 parte 11 que va dirigido sobre todo a la parte de esa securización de esos registros electrónicos y poco más porque el resto básicamente es la parte de la auditoría lo que llaman auditrial son registros que se tienen que albergar en algún sitio esos registros tienen que ser no manipulables y bueno pues la tendencia actual es básicamente recuperar esos datos almacenarnos en repositorios en servidores securizados con acceso restringido de personas a la hora de poder evitar que se manipulen y poco más básicamente la presentación era daros una pincelada de la parte de integridad de datos y bueno y deciros que mi trabajo básicamente es pesar e inspeccionar pues el packaging los envases y que como bien decís la tendencia actual es a reducir los formatos a reducir la geometría y hacer mi trabajo más difícil porque realmente cada vez que reducimos ese formato pues yo tengo que generar una tecnología que sea capaz de inspeccionar y de pesar ese formato genial muchas gracias Víctor también es interesante conocer esta perspectiva que no habíamos conocido no habíamos escuchado hasta ahora y ya nos gustaría también escuchar por último a Ana La Sierra que es packaging manager de Bella Aurora Lab y nada muy rápidamente si quieres comenzar Ana voy a ser lo más breve que pueda que veo que vamos fatal de tiempo bueno yo soy Ana La Sierra trabajo como packaging manager en Bella Aurora y Bella Aurora bueno como es una marca que tiene 130 años de historia se originó en Estados Unidos y hace ya más de 20 años que tanto la gestión como como todo el envasado se realiza aquí desde Barcelona vale entonces he preparado una presentación muy dinámica para para explicar los envases que que utilizamos en Bella Aurora estáis viendo mi presentación ¿verdad? hola ¿veis mi presentación? sí vale gracias vale bueno Bella Aurora tiene muchas es una marca sobre todo para cosmética facial muy centrada en antimanchas y tenemos un catálogo de producto bastante extenso que hacemos exclusivo para cada canal es decir los productos que puedes ver en Pharma no los vas a ver en perfumería ni en dim en grande superficie entonces voy a hacer un pequeño resumen de los de los packaging que utilizamos en Pharma utilizamos tarros de vidrio que los utilizamos sobre todo para nuestras cremas faciales no tienen ningún misterio es un tarro de vidrio con una tapa conjunta y un opérculo para garantizar el primer uso lo que sí que es verdad que esto es un diseño exclusivo nuestro son moldes propios nuestros no encontraremos este tarro en ninguna otra marca luego utilizamos herles herles de pistón hemos comentado antes que había de bolsa hay de pistón los de pistón la verdad es que personalmente pienso que son los que tienen una restitución más alta por eso utilizamos este tipo de envases y además hemos incorporado hace poquito para nuestra nueva línea de biodesporte un herles que da un puntito más de calidad que se puede que girando el collar se puede tener en abierto o cerrado lo que hace que lo puedes llevar en el bolso o en el neceser sin ningún riesgo de que se te pulse sin querer luego también tenemos tubos que los utilizamos para nuestras fórmulas de acción localizada tanto antimanchas como contornos de ojos y estos tubos pues tenemos desde aplicadores más estándar digamos tipo cánula para controlar la dosificación otros con aplicadores más de otros materiales que nos dan un valor añadido en el uso del producto luego también tenemos ampollas de vidrio que las utilizamos únicamente para fórmulas concentradas también como se ha comentado antes para fórmulas que a lo mejor en otro tipo de envases no tendrían sentido o perderían sus propiedades luego además en pacallín secundario nosotros en pharma entramos con pacallín tubular que es este que vemos naranja el pacallín tubular bueno es un cilindro de cartón de un cartón bastante grueso con bastante gramaje y luego una base y una tapa de metal esto lo hicimos pues para intentar destacar en un lineal en el que son todo cajas ortogonales y poco a poco con nuestros lanzamientos hemos ido cambiando a a pacallín más convencionales como el que vemos a la derecha de sublime que son pues estuches de cartón entonces ahora que Bella Aurora bueno como habéis visto son pacallín bastante funcionales de fácil aplicación y un uso muy intuitivo entonces pues como no podría ser de otra forma vamos hacia la sostenibilidad entonces lo que lo que queremos es gestionar nuestro pacallín de una forma eficiente y más sostenible lo ideal sería con un impacto cero sabemos que bueno no creo que nadie ponga la mano en el fuego de poder conseguirlo a un plazo de o sea un tiempo corto pero bueno por lo menos ir un poquito a mejor entonces para ello cómo lo vamos a hacer vamos a reducir el peso de nuestros de nuestros componentes lo cual ya llevamos trabajando varios años y ya tenemos en el mercado nuestro tarro que hemos visto antes hemos hecho un rediseño de este tarro para reducir el peso y hacerlo y hacerlo mucho más óptimo con el cual ya estamos ahorrando una tonelada y media de vidrio anual luego también queremos reducir el volumen de nuestros envases tanto de estuches que el que hemos visto antes que era tubular los estamos pasando también a ortogonales a estuches de clásicos de cartón y luego también favorecer la reutilización hemos hablado de refills hemos hablado de cómo reutilizar los packaging si la consigna tiene mucho sentido o no y bueno estamos planteando este tipo de vías también de la reutilización y sobre todo también favorecer la reciclabilidad la suerte que tenemos en Bella Aurora es que como los packaging son bastante funcionales no solemos tener mucho multimaterial pero bueno todo lo que tenemos como puede ser desde un plastificado de un estuche desde un enfundado de una bomba todo esto intentar eliminarlo o reducirlo al máximo sobre todo pensando en cuando llega cuando llega a una planta de reciclaje que se puedan separar los materiales correctamente y eso es todo genial pues muchas gracias Ana vamos a hacer como ya es la una y habíamos dicho que vamos a acabar a la una quería lanzaros algunas preguntitas así muy muy rápido y hacer este este debate un poco ameno porque no tampoco quiero robaros más mucho tiempo un poco una de las de las claves que quería comenzar era con el tema de la sostenibilidad que hemos visto que desde que hemos empezado la charla se ha ido repitiendo en cada una de las empresas desde todos los puntos de vista me gustaría un poco también conocer qué entendéis cada uno de vosotros por sostenibilidad cuál es el concepto de sostenibilidad que entendéis ahora y que creéis que va a ser de aquí al futuro un poco teniendo en cuenta si se van a integrar nuevas tecnologías cómo la vamos a readaptar y si es el mismo concepto nuestro como empresa o como laboratorio el mismo concepto de sostenibilidad nosotros con respecto a nuestro cliente consumidor hacia nuestro cliente final Ana si quieres comenzar ya que te hemos dejado aquí desde el de la hora así que explícanos vale sí bueno yo la sostenibilidad la verdad es que la planteo como un proceso infinito en el que tú consumes recursos y lo que puedas generar aparte de que no sea no te perjudique que tus recursos siempre sea pues lo que vemos en el FSC que los bosques sean sostenibles este tipo de sostenibilidad la verdad es que con un petróleo fósil del cual obtenemos el plástico la verdad es que no parece que a corto plazo sea algo muy factible pero sí que es verdad que tenemos muchas formas de acercarnos lo máximo posible reduciendo facilitando que se pueda reciclar también las plantillas de reciclaje que poco a poco puedan procesar más materiales o que nos pongamos todos de acuerdo que también se ha comentado en el primer bloque en que los polietilenos oye pues en vez de poner porcentajes aleatoriamente pues vamos a ver si podemos estandarizar algún tipo de composición y luego perdona Serena has hecho otra segunda pregunta que no me acuerdo exactamente no si si consideráis que se transmite correctamente este concepto de sostenibilidad a vuestros al usuario esto la verdad es que es un pozo sin fondo en mi opinión o sea yo creo que la comunicación al consumidor es totalmente aleatoria se comunica lo que cada marca quiere comunicar pero en realidad el consumidor no tiene ni idea de si un plástico que es compostable porque viene del maíz no tiene ni idea de si es mejor o peor que otros plásticos que provienen del fósil porque no se cuenta no se sabe de si esta caña de azúcar o este maíz viene de un campo que está sobre explotado que viene desde Brasil se transporta es que hay una falta de información tan 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 grande tanto para el consumidor como incluso los que estamos metidos en el sector que nos cuesta muchísimo sacar información veraz que realmente podamos contrastar y podamos estar seguros de que es lo que hay entonces aquí yo no sé si soy la escéptica del grupo pero yo ahora mismo no veo ninguna luz en este tema o sea espero que esté cerca pero yo no la veo no sé si Oriol desde Quadpack vosotros que tenéis una empresa internacional hoy tenéis diferentes perspectivas desde otras partes del mundo creéis que esta sostenibilidad se entiende igual de la misma manera veis otras tendencias en otros países que podamos ir aplicando aquí en España como lo veis yo lo que diría es que a nivel global aquí en Europa estamos mucho más avanzados a nivel sostenibilidad que por ejemplo en la parte asiática sí que destacaría que la zona australiana tiene mucho foco en materiales reciclados por ejemplo y es donde vemos más impacto Europa y Australia en el resto pues bueno va creciendo es verdad que en Estados Unidos tampoco tenemos tanto negocio como para ver una demanda creciente en esta dirección pero es cierto también que la sostenibilidad cada uno lo entiende como quiere y para nosotros por ejemplo es minimizar el impacto que tengamos que estamos ocasionando en el medio ambiente y para eso pues si podemos consumir el máximo de recursos renovables pues mejor que mejor y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Ana de que si nosotros y para nosotros ya es difícil entender cuál es la realidad en cuanto a distintos materiales que podemos estar utilizando que podemos escoger es casi imposible que el consumidor final que no está metido en este tema sea capaz de entender y también es cierto que a nivel de comunicación bueno el plástico se le ha hecho mucho daño en los últimos años con lo cual cualquier cosa que se parezca o simile plástico pues va a ser visto también de una manera un poco demonizada totalmente de acuerdo Oriol con lo que comentabas no sé si para este proceso de dar más comunicación más información al usuario y que todo sea un poquito más sencillo más estándar o utilizar nuevas tecnologías o otras herramientas virtuales que nos puedan ayudar a dar información a este usuario no sé si Cintia también os comentabas que desde desde vuestra empresa tenéis también utilizar muchos recursos QR que a lo mejor pueden llevar al usuario a tener información a través de aquí si creéis que bueno si creéis que se van a implementar se van a utilizar estas nuevas tecnologías que hacen el envase más interactivo un smart package como hemos dicho que ayuda también esa trazabilidad que comentábamos de conocer el proceso del envase yo creo que sí yo creo que o sea lo que es nuestro sector que nosotros sí que es verdad que somos más quizás más para farmacia ¿vale? estamos en un sector más beauty sí que es verdad que todas estas nuevas tecnologías tanto código QR el acceso directo a lo mejor desde el envase a través de ese código QR a la web donde dar muchísima más información creo que va a ser una tendencia al alfa porque bueno es lo que comentaba antes ¿no? todos ahora mismo en nuestro día a día y a efectos de por efectos de la pandemia el QR lo hemos interiorizado más entonces como que creo que sí que se va a poder hacer un un uso muchísimo más eficaz en cuanto a la hora de dar esta de dar la información que el consumidor nos demanda porque sí que es cierto que a la hora de ver al consumidor y analizar el consumidor a través de redes sociales sí que es cierto que demanda esta información entonces ¿por qué no dársela de esta manera tan sencilla? que en realidad bueno yo os digo es implementar un simple código en la etiqueta del producto que ayudaría bastante muchas gracias cintia también quería preguntarle a Flors que cómo lo ven ellos esta esta conexión de un poco del usuario con el con el envase cómo cómo la ves de aquí al futuro si va a haber esta experiencia de usuario cómo se va a intentar combinar con esta sostenibilidad que comentábamos y que siempre cuesta generar esta este equilibrio entre sostenibilidad y experiencia atractivo yo creo que bueno que el tema de la comunicación que muchas veces una cosa es comunicar que es sostenible y la otra lo es porque vemos muchas cosas en el punto de venta y lo que hemos dicho si nosotros nos perdemos el usuario es que se pierde mucho más muchas veces vemos un envase de caña de azúcar y el usuario se piensa que es biodegradable porque es de caña de azúcar y no lo es o sea es un plástico que hay que tirar en el contenedor amarillo entonces es complicado porque el consumidor al final sí que cada vez tiene más información pero bueno creo que tenemos que avanzar un poco y creo que tenemos que empezar por cosas fáciles ¿no? pequeños cambios que hacen que se puedan establecer y que sean sostenibles y yo creo que hay que comunicárselo al usuario también que muchas veces eso no se comunica esos pequeños cambios es más complicado comunicárselo ¿no? en vez de decirle no es que hemos puesto un plástico muy diferente ¿no? a veces decimos que vamos reducido el plástico que es algo que realmente reduciendo el plástico somos más sostenibles pero parece muchas veces que esa comunicación cueste más ¿no? que el decir que hemos puesto un plástico no sé de caña de azúcar que es de PLA o de cualquier otro material bueno el usuario cada vez creo que sí que realmente se mira más por la sostenibilidad pero creo que hay que informar bien al usuario Sí totalmente totalmente Flos no sé si Víctor ya querías un poco concluir con este con este debate porque tampoco queremos alargarnos mucho más un poco de la importancia de esta información y de los y de los datos y cómo cómo podemos conectar también estas necesidades de toda la cadena entre entre sí esta colaboración y esta charla entre entre todas Bueno yo básicamente la aportación que puedo dar aquí es la personal la de usuario final de estos productos y estoy de acuerdo con Ana que para mí es muy difícil identificar si un producto es sostenible o no o sea yo como usuario soy incapaz de saber si un producto está fabricado en un plástico o en otro no sé dónde mirarlo desde el punto de vista de mi empresa pues sí que veo una tendencia al alza de códigos QR a la hora de imprimirlo en el exterior del producto y evidentemente pues mi trabajo es inspeccionarlo y saber si está presente o no está presente ese código QR lo que dice Cintia también estoy de acuerdo con ella estamos habituados ahora a ir a un restaurante y ver la carta con un código QR antes lo teníamos físico ahora lo tenemos en el teléfono entonces el tener esos códigos accesibles donde puedas tener esa información en el momento y puedas acceder a la página web y saber de qué está fabricado o incluso los componentes que tiene pues bueno ese es el día a día entonces yo entiendo que esa tendencia cada día va a ser mayor y lo vamos a ver más presente en el exterior y la cosmética del producto fantástico muchas gracias Víctor no sé si Maika quieres un poco concluir con alguna conclusión de la jornada y ya damos por finalizada la sesión creo que la gente ya se tiene que marchar y bueno no te escuchamos Maika la conclusión sería que la sostenibilidad acaba asignándolo todo y por lo menos hay mucho greenwashing el consumidor está muy perdido pero las empresas del sector del PAC y los laboratorios yo creo que están siendo muy proactivos y trabajando a favor de esta mayor sostenibilidad y espero que lo consigamos entre todos y agradecer a todos su colaboración Igual me sumo hasta agradecimiento por teneros aquí a todos presentes la verdad que ha sido muy interesante tenemos conclusiones varias sobre todo enfoque principal en un poco incorporar esta sostenibilidad que sea entendida de la misma manera en cada punto de la cadena y trabajar unidos para un poco ofrecer un mejor packaging que cumple con todos los requisitos del mercado Así que nada muchas gracias a todos por venir y por conectaros con nosotros y seguimos trabajando muchas gracias chau Gracias.